Suscríbete a nuestro boletín Pamela Silva Conde, fue otra de las personalidades que formó parte de la lista de los 50 más bellos 2018. Al igual que los otros elegidos, la conductora de primer impacto, Univision, también fue fotografiada con iPhone X. Durante nuestra fiesta privada en Nueva York esta semana, Pamela fue entrevistada por nuestra directora de moda y belleza Úrsula Acarranza, y esto fue lo que le contó. Cuéntanos de la fundación en donde colaboras, ¿cómo va todo? Otorgamos tres nuevas becas. Una fue a un estudiante puertorriqueño. Como tuve la oportunidad en el trabajo de ir a Puerto Rico después del huracán María, dimos becas a esos estudiantes que han tenido que desplazarse a mí y a mí porque no han podido terminar sus cursos. Y también quisimos dar dos becas a Dreamers como compaginas el trabajo con tu vida personal, piensas tener hijos pronto, pronto, ojalá y sea este año. Todo lo que lo hago lo hago con pasión y disfruto lo que hago, no me quejo del trabajo, sé que lo competitivo que es esta industria, sé de los cambios que están pasando y por eso tenemos que hacer trabajo de buena calidad y con mucha pasión. La fundación yo también de verdad la disfruto. Cuidarme es algo que disfruto mucho, hacer ejercicio todas las mañanas me mantiene enfocada para tener un arranque del día en buena actitud. Y estamos en un medio que tenemos que cuidarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!